Yo, this is look for me from Seneguita, radical sting, ready for rock channel and the abusing from the policeman, here we know Como nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían Como nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían Como nos miran, por mi color, eso estoy seguro, pero a veces me pregunto que será de mi futuro Sé que sobrevivir en este mundo es muy duro, donde todo negro es violento y rudo Grito lo que siento, los cuatro vientos son muy duro, el corazón lo que hablo es claro y duro Nos tratan como basura por ser más oscuros, si pudiera me hubiera callado abandonar, eso lo juro Por hablar lo que es y decirlo como es, si no le gusta lo que digo, que me arreste de después De por ti siempre somos los agresores, y nosotros se creen nuestros superiores Como nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían Como nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían En el otro día, domingo en la mañana que fui a la pulpería, me pregunté a Mario si el diario tenía Médicos y yo vi lo que ahí decía, yo no lo había chequeado todavía Leyendo vi algo que me sorprendía, y a Bantan lo arrestó la policía Creo que es una injusticia por el título que tenía ¿Cómo nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían Como nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían Quiero saber qué es esto, no pueden ver a un negro sentado en un puesto, con mis amigos sonando en un fresco. Si de la tipa tú ya me pregunto qué es esto, no hay que hacer nada para escuchar los arrestos. Después de la pregunta viene el mal gesto, si vienen los golpes no contesto, por eso me preguntan si estoy molesto, honesto. Cómo nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan. No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían. Cómo nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan. No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían. That's why to the Almighty we give thanks and praises, los black and white, we no say we no resist. Babylon no da life, I no sound to pieces, cause them and the black people in every place. That's why we have to bonden, beat them and don them, and if I fuck, he's got to let him pick on them. Like this one, ready if we go down them, then one beat we like, say we are them son them. Say we diman, it long time ago, so wonder why them want come treat we so. The good family make this thing can go, so say they get a bad boy, them want to show you. Cómo nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan. No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían. Cómo nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan. No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían. Cómo nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan. No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían. Cómo nos miran, no nos intimidan, supuestamente son la ley pero se olvidan. No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían. No importa que digan, de todos nos privan, sino que no deberían. No importa que digan, de todos nos privan, haciendo cosas que no deberían. No importa que digan, de todos nos privan, hacer cosas que no deberían. Gracias por ver el video